O si no, ya que terminemos. Estamos formalmente iniciada la grabación. Ya no, entonces. Bueno. Ok. Bueno, pues básicamente la sesión pasada yo quería hablarles de cómo organizar. Ahorita lo que estamos haciendo básicamente es tratar de organizarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar en equipo y cómo, a ver si nos funciona esta estrategia de organizar los documentos y todo? Y las tareas por hacer, ¿no? Entonces aquí están las sesiones más o menos que he habido. Esta es la primera de marzo. Digamos, la vez pasada y el video que les grabé era eso, ¿no? Planear el backlog, elegir el tamaño. Eso que le llaman el... Ese concepto se me hizo curioso, el del tamaño de camisetas. Cuando la primera vez lo escuché. Porque como les decía, cuando le vamos a poner un tamaño a una historia, como para ver qué tan complicada es, le pones como un... Pues no le puedes... No es una forma de medirla tan directa, ¿no? No se puede medir exactamente... Pero puedes a lo mejor prever que qué tanta complejidad va a tener y ya le das como el pequeño, mediano, grande. Y ese pequeño, mediano, grande, pues puede ser con un número. Y normalmente es como un acuerdo entre el equipo. O sea, nosotros como equipo vamos a decir que tres es pequeño, cinco es mediano y ocho es grande, tres es extra grande, lo que sea, ¿no? Entonces eso nos da una idea de qué tan... Qué tanto, ¿no? Las etiquetas, las tareas repetidas, ahí también puse como cuando... Eso es un duplicado del anterior. Las columnas y la planación de releases. Entonces ahorita, hoy básicamente lo que quisiera que hiciéramos los que estamos aquí es preparar el backlog y empezar a repartir unas historias entre nosotros. Y los que no están aquí, digamos que vamos a dejar unas tareas listas para el que no esté aquí, agarre una de las que ya están y digan, ay, yo trabajo en esto. Y yo la agarro y se ponga a trabajar. Entonces esa es mi propuesta para hoy. Pero antes de empezar, yo quisiera ver si alguien quiere comentar algo o si tienen alguna pregunta o algo que quieran discutir de lo que sea, de GitHub o de... Pues de proyecto, de ideas que se les ocurrieron. Antes de empezar, así como ya verán más los detalles. No sé si alguien quiera o tenga algo que comentar. Pues yo quisiera comentar algo rápidamente que hoy me llegó una... Por ahí en un foro, una invitación a un evento que se llama Browser Sound 2023. Parece ser un tipo de festival de música va a ser en Stuttgart y en línea. Ah, sí. ASMR. Algo interesante es que va a haber un workshop. Es hasta junio, julio. Este, en Call for Proposals. O sea, dependiendo de los tiempos, capaz que podríamos hasta pensar en presentar algo ahí, así como un tipo de meta. Suena bien. O sea, no sé si coincide, ¿no? No sé si ya es así como la aplicación cierra en dos semanas. La verdad es que me acaba de llegar hace media hora. Vamos a ver. Vamos a darchele un ojo rapidito. Ahí está. Espérame. Festival. ¿Dónde está Deadly? Está arriba. Arriba. Ya es el diseño. Sí. Ah, eso está bien. O sea, porque estos Deadly luego es nomás como un mandar la propuesta, ¿no? Tienes que mandar ya todo el programa hecho, según yo. Pero vamos a ver, repito, así sobre. Van a presentar obras. Bla, bla, bla. Cualquiera es elegible. Tienes que saber programar. No. Web-based sound art. Digital score. Ok, pues vamos a ver la solicitud, la forma. A ver qué piden. Nacionalidad. Etnicidad. Lenguajes. 300 palabras. Sí, pues es básicamente así. De aquí al 19, que es una semana, al menos una semana más, ¿no? Entonces podríamos, este... Ah, sí, es para desarrollar. Pero igual no tenemos que entrar como equipo también, ¿no? Si alguien quiere entrar así con alguna parte aparte. Pero podemos, digo, no sé, porque dice aquí como currículum. Entonces no sé si se puede, pues está genial que practique como estamos trabajando en equipo, que ponemos algo todos. que si quiero ir en persona, no. Bueno, yo no, pero si alguien quiere ir, que estaría bien. Ah, pues definitivamente creo que sí podríamos hacer algo. Sí, yo ahorita lo he hecho ahí sobre la mesa. Me parece interesante y coincidente con lo que estamos trabajando. Yo creo que deberíamos todavía trabajar esto y tal vez la siguiente sesión para entonces tal vez decidir. y también si alguien quiere aplicar de manera independiente, que lo cheque. Lo voy a poner aquí en este... Propuesta para participar. Pone ahí, puedes poner la fecha del deadline de paso. 19 de marzo, ¿verdad? ¿O cómo era? Sí. Sí, me parece que era 19. Sí, 19. Ok. Ok, ahí le vamos poniendo aquí lo que no se nos vaya corriendo. Muy bien, ¿alguien más? Me parece muy bien, Javier, que sí hay que ver que si podemos presentar algo así como esta herramienta Light Coding que medio hemos mencionado o alguna otra cosa. ¿Alguien más? Por el momento yo no, no tengo nada. Yo también. Ya, ya. Está bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora, yo estuve... Déjenme platico mi experiencia ahorita lo que estuve viendo, creando proyectos, porque yo normalmente trabajo con otras herramientas con una que se llama Gira, que esa está más ligada a Bitbucket. Pero ahorita, como estamos en el ecosistema aquí con GitHub, pues dije, vamos a ver qué ofrecen ellos y a ver cómo funciona. Y miren, les enseño esto de los proyectos. Se me hizo muy interesante. Vamos a crear un proyecto nuevo, ¿no? Esto es en mi cuenta personal. Le doy a crear nuevo proyecto y aquí te dice cómo quieres, ¿no? Que si quieres en forma de tabla, en forma de columna, de tablero y vienen algunos formatos, templates, que si de Team Backlog. Backlog es como lo que estamos hablando nosotros, esto de manejarlos, las tareas pendientes y luego la que viene y la que sigue. Y este de Feature, Feature es como, también como para manejarlo por sprints, como aquí le llaman ellos iteraciones. Al final me di cuenta que creo que, pues, tú puedes configurarlo como tú quieras. Solo me costó un poquito de trabajo entenderle, pero les platico a ver para que, para ver que a ustedes cómo les parece. Entonces, yo el que había elegido primero es este que se llama Feature, porque tiene, en lo de la iteración primera y la iteración después. Entonces, le voy a poner aquí crear. Y lo que hace, nos crea como en el que tenemos ahí de SPTM, nos crea esto, tú tienes Home, luego tienes la iteración actual, tienes la iteración siguiente y luego tienes planeación. En realidad, es como que todos son la misma, uno que le llaman View, nomás es la forma como filtras las cosas. Entonces, fíjense, aquí tú puedes crear uno nuevo o lo que sea, voy a poner, tarea uno, tarea dos, tarea tres, tarea cuatro. Entonces, aquí tienen las tres, ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando tú creas una, todavía no está, no es un issue hasta que está asignada a algún repositorio. Y eso lo hacemos aquí con Ver to Issue. En mi caso, yo tengo aquí, pues, algunos, este, proyectos que tengo aparentemente abiertos, no sé exactamente cómo se configura, pero bueno, vamos a poner, lo voy a poner a este, que se llama Journey. Ya lo convertí en un issue, ya está. Y habíamos hablado de las etiquetas y de los asignados, el estimado y no sé qué. Entonces, lo mismo, aquí está. Algo que encontré, Hernani, este, también, me acuerdo que habías mencionado que había una tarea que creaste que era de un repositorio, pero no era el repositorio que queríamos. Entonces, ya no sabíamos cómo cambiarla de repositorio, ¿te acuerdas? Que hubo una, o no sé si fuiste tú, Hernani, pero alguien. A mí también me pasó. Bueno, alguien, o fui yo a lo mejor, pero alguien, teníamos una tarea que era de un repositorio y queríamos cambiarlo y ya no se podía. Ya encontré cómo. La pones aquí en Open in a new tab. Y te manda directo a la tarea. Y luego te vas aquí abajo y ahí dice que dice Transfer Issue. Entonces, aquí le pones a qué repositorio quieres que se vaya. Por ejemplo, le voy a dar que se vaya a este y le doy Transfer. Y tarda un poquito y entonces ya te cambia, ya lo cambias de este issue, esta tarea, como se llame, la cambias al repositorio correcto. Y aquí ya. Ah, lo mismo. Entonces, en las columnas también podemos ponerle qué columnas queremos que se vean. aquí tenemos y podemos poner en que la columna aparezca también el repositorio en el que aparece o reacomodar las columnas y así, ¿no? También hay otra cosa, lo que se llaman las iteraciones que van a ser como los sprints. Entonces, lo que estaba viendo es que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Current Iteration y Next Iteration? La cosa es que aquí tienes una forma de filtrar, filtrar tareas. Tiene una sintaxis en la cual tú puedes filtrar por cualquier keyword, estos que llaman estas Asignado, Status, Iteración, Repositorio, Estimate, todos esos tú puedes filtrar. Aquí le voy a dar y tú le pones Asigne y le pones ahí Javier o quien sea y ya te va a filtrar solo por ese, para esa persona. O, por ejemplo, puedes poner Iteration, solo los de la iteración 4, solo la iteración 3. O puedes hacer combinaciones, todos los issues que, por ejemplo, si quieres, imagínate ya en el futuro que tengamos un montón de issues y solo quieres ver los tuyos, entonces puedes hacer aquí un nuevo View que se llame, donde voy a poner solo, aquí, ahí creen, aquí le voy a poner Assigne y le voy a poner Me. Entonces solo me va a enseñar los issues que están asignados a mí. Entonces hay muchas formas de filtrar y luego también cuando haces un New View, también puedes aquí cambiarle en Board, sería con este de Tablero o este otro que se llama Roadmap que sería como línea de tiempo. Entonces está bastante cómodo e interesante. Entonces me di cuenta que puedes jugar con todo esto. Ahora voy a regresar al de nosotros. Entonces en el de nosotros yo lo organicé de una forma que me pareció interesante y claro que si alguien quiere agregar o quitar columnas o modificar, pues ahí puede hacerlo. Entonces vamos a poner, aquí está, le llamé la lista general, que es donde ponemos toda nuestra lista de todas las cosas que queremos. Luego este de acá lo llamé refinamiento, que es como el refinement, que le llaman esto de limpiar las tareas y lo organicé por iteraciones. Las iteraciones yo ahorita propongo que las tenemos como los sprints como de una semana. O sea, esta semana va a ser la primera iteración. Bueno, luego la segunda. Ahorita, desde que empezamos este proyecto, ahorita vamos aquí, esta es la actual, la iteración 3. Ya va de febrero 24 a marzo 02. Entonces le puse que la iteración empiece los viernes. Se supone el jueves que nos reunimos, hacemos la organización. El viernes empieza la iteración y trabajamos y cuando el jueves próximo que nos veamos, cerramos la iteración y empezamos la que sigue. Entonces podemos ir organizando algo así. Este es refinamiento. Luego tengo aquí lo que es el calendario, que sería lo mismo, pero en una forma visual. Entonces aquí tenemos esta que es iteración actual, que aquí fíjense en el filtrado, solo es, aquí estarían todos, pero si le pones iteration actual, correct, me enseña solo los de este sprint y en el que sigue iteración siguiente, iteration next o iteración la que sea, ¿no? Entonces fíjense, vamos a ver esta iteración actual, yo aquí me puse, yo me asigné a mí mismo una historia que sería básicamente lo que hice esta semana pasada, ¿no? Crear un video de refinamiento de historias, crear un video con instrucciones para comenzar a llenar detalles para las historias. Entonces hice mi video de YouTube o de donde sea y lo subí y ahí lo tienen, ¿no? Entonces esa era mi tarea de este, ¿ahí dónde estoy? Ajá, de esta sesión, entonces ya lo puse que estaba listo, lo trabajé en progreso, en review, entonces para esta iteración pues yo ya terminé esto y en review pues ya si ustedes están de acuerdo y todo, si van a decir, sí, está bien, entonces lo pasamos y ya, entonces yo terminé mi, esto y lo voy a cerrar, este, y ya, entonces quedó cerrado y esto es lo que yo me tocó hacer esta iteración, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer yo digo es alistar, sobre esas alistar unas 10 o unas las que podamos y elegir entre nosotros los que estamos aquí cuáles queremos y cuáles podemos comprometernos a hacer. La idea es que obviamente cada quien tiene su, no sabe cómo está su semana y todo eso, entonces la idea es como tratar de comprometerse a cosas como que dices, ah, yo creo que sí podría hacer esto y, y si, digamos, si tratar como de no comprometerse de más, siempre como decir lo mínimo que voy a hacer, esto sí lo voy a hacer. Si, si durante la semana veo que a lo mejor termino muy rápido y quiero agarrar otra, pues voy a agarrar otra y ponerla, ¿no? Pero no, no como tomar mucho y luego a lo mejor no cumplir. La idea es como meter cosas pero no sacar cosas, ya que dijimos que vamos a hacer algo, tratar de, de no sacarlo. Entonces, esa es la organización más o menos que, que estaba viendo, pues ya vi que, Elio, tú también estuviste ahorita modificando algunas, ¿verdad? Dijiste que, ah, mira esta, tienes esta, hiciste, ah, mira, muy bien, le agregaste hacer wireframe de la página web, hacer wireframe esquema del sitio web, trazar las principales características y diseño del sitio web. Un wireframe de un sitio web es un diseño utilizado, estilizado de una página web que muestre los elementos de la interfaz de cada página, ¿ok? Entonces, podemos, ¿qué tal si empezamos con esta? Que tú ya la tienes, este, casi, digo, lista o, entonces, cuando tú te refieres a esta, la página web, ¿cuál página web sería? ¿Como la de comunicaciones de nosotros o sería como en la que vamos a organizar toda la documentación de todos estos ejercicios que vamos a hacer? ¿Cómo lo pensaste? Ah, yo pensé para la, bueno, como no sé, todavía muy bien. No importa, o sea, lo que sean. Hacerlo así, yo lo imaginé más para, como ya hacer el wireframe donde va a estar, por ejemplo, para, no sé, así un ejemplo, del botón para acceder al micrófono o otro botón para cargar sonidos o algo así. Ok, y esto sería desde el punto de vista, a lo mejor, de diseño gráfico, digamos, todavía no programarlo, sería como hacer un diagrama y decir esto va a ir aquí, esto va a ir acá, o como, eso te refieres, ¿verdad? Un mock-up, ajá, de experiencia de usuario. Ah, pues eso está perfecto. Entonces, fíjate, entonces vamos a agregarle, aquí le voy a poner, ¿en qué herramienta sabes usar alguna o en cuál te gusta hacerlo o es parte de esta tarea investigar qué herramienta sería la mejor? Pues en los que he hecho, digo, la primera lo hice bien básica en Word, pero debes checar también Lucidchart o Miró que también te deja hacer wireframes. No, no los conozco, pero eso estaría genial, mira, entonces estaría muy bien aquí que para esa historia tuya que dentro de los, de tu trabajo vayas documentando qué herramientas usaste y cuáles recomiendas porque a lo mejor tú, tú, yo no conozco esa, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, conozco Lucidframe o conozco esta y lo que sea y al final se decidió que para este trabajo decidiste usar esta, por lo tanto, tal, tal, tal. Entonces, entonces, este, el wireframe de la página web, pero qué tal si vamos a definirlo un poquito más. Primero, estás hablando de la cosa general, pero mencionaste como varios ejemplos, podríamos poner como al menos como dos, ¿no? Podría ser como la página, página de inicio y un template de ejemplo. el índice de páginas de navegación podría juntar esa tarea con esta, aventarme el HTML template, algo básico porque tengo muy bien una idea de cómo hacerlo. digo, se junta. Ok. Se junta, pero está bien que sean independientes porque en esta, ese es el wireframe, pero cuando dices realizar el HTML template, ya quiere decir ya codificarlo. Sí. Ok, entonces esta es otra tarea, son diferentes, o sea, una es hacer el wireframe y el frame es el Figma o lo que sea que Invision o lo que sea la aplicación que decidas y ya que esté esa tarea hecha o bueno, paralelamente se trabaja en esta. Ajá. Entonces, esta la tienes. No decía de unirlas sino como de que las podría trabajar. Ah, perfecto. Aquí veo que Hernani tienes asignada tú esta, la de, tú también quería, pensabas, Hernani, algo de por ese lado también. Sí, yo más bien ya directo al código HTML Ajá. Y CSS antes de pasar el JavaScript que pues eso ya más bien sería la programación de todo esto. sí, o sea, hacer todo como el modelado. Ok, pues me parece muy bien. Mira, por ejemplo, entonces vamos a hacer Elliot, aquí tú, tenemos que como definir qué son los entregables de cada historia, ¿no? Entonces, en esta historia lo que tú vas a hacer es pasarle al equipo, no sé si es un link o un documento o algo que podamos abrir y lo podamos ver y vamos a programar eso que Elliot diseñó. Entonces, ¿cómo sería el entregable aquí? Algo así, ¿verdad? Sí. O es un PDF o... Pues sí, puede ser PDFs, ajá. O lo que sea, lo que tú sepas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner este, ¿qué tipo de cosas sería? Pues sería a lo mejor, no sé si cuenta como documentación o diseño, no, no, podemos hacer nuestras propias etiquetas, pero con este a lo mejor podría ser diseño y como qué tamaño tú consideras esto, grande, mediano, chico. Por eso le dejé uno. Uno, pero tan chiquito porque uno sería como cambiar un texto, yo diría, esto suena como un trabajo, o sea, diseñar algo, diseñar las páginas es algo, para mí, para mi opinión, es algo mediano, grande, porque a lo mejor es fácil hacerlo como tú dices, ay, pues que nomás es mover botoncitos o lo que sea, pero realmente vas a diseñar el esqueleto de algo importante. Entonces, este, porque fíjate, si esto es uno, entonces, ¿qué, qué, qué consideramos que sea algo grande? El, eso como que estaría bien calibrado, o sea, ¿qué es grande y qué es chiquito? Entonces, este, es, está, está bien, está bien, digamos, el uno, pero si esto es uno, que si nos llega algo más chiquito que eso, imagínate que luego hay una, ah, ya sé, mira, esta es tu tarea ahorita, ¿no? Hacer el wireframe de la página web, y luego en otro, más adelante decimos, ay, necesitamos cambiar el, el, el idioma, como algo más chiquito, que no tienes que volver a hacer todo un wireframe desde el principio, solo necesitas cambiar como un texto, pues esa también es chiquita, pero esa es uno, pero es un uno más chiquito que este, entonces como que hay que tener cuidado de que no se nos vaya, o sea, cada quien le pone el número que él quiera, ¿no? O sea, eso ya es, eso no se decide cada uno, pero nomás que no se te vaya muy así. Bueno, entonces digamos que tú ya tienes, para la iteración siguiente, aquí está, Helios ya tiene, este, ah, no, perdón, tenemos, hay que ponértela esta, va a ser en la iteración, estamos en esta, entonces va a ser en la cuatro, que es la que sigue, y ya, entonces tú ya tienes, ahí ya tenemos dos, acceder al micrófono en la página web, este, ah, esa yo la tengo, yo agarré esta, por, no más por un ejemplo, ¿no? Crear una página HTML que consiga un script, el cual solicite acceso al micrófono, y escriba en la consola el resultado de una grabación, por ejemplo, esa sería una, entonces ya, vamos a ver aquí las que están, ready, sort, ok, 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 pues entonces el wireframe ya está hecho, no, no, eso es lo que él va a hacer en este siguiente, ah, no, claro, perdón, es que me confundí entre ready y done, ya, 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 de hecho, don, envíate, aquí podemos, vamos, este, podemos cambiar, este, le voy a ver status, done, ay, ahí está, mire, fíjate, con este, con este, puedo filtrar a que no me aparezcan las de don, como no las queremos ver, le voy a poner status, espacio, que diga dos puntos, done, y me enseña solo las que están done, pero si quieres negar eso, le pones un signo negativo al final, entonces le doy, menos, status, done, entonces ahí ya no nos va a mostrar las de, las, las done, para ver, y de hecho esto, de la documentación lo puse ahí, puse un link, para ver, si quieren como ver como, cuál es la sintaxis que se usa, de, asigne, username, y así como, como la documentación de cómo se, se estructuran esas, esos comandos de filtro, ahí está en el documento, entonces fíjate, aquí tenemos, tenemos dos historias ready, entonces a ver, el, yo agarro esa del micrófono, por ejemplo, pero si alguien la quiere, también la, la puede, la puede tomar, entonces, acceder al micrófono, ah, no es cierto, no la tengo ni siquiera asignada, todo está lista, bueno, a ver, que vamos, vamos a hacer, que Hernani, alguna que tú le hayas echado al ojo, que quisieras, ya empezar a, como tomar, o preparar, pues, comenzar el, bueno, le puse el html template, pero realmente, pues ya sería, el index, y ya vas, después, esperar a, a que el, waveframe, que haga Elliot, lo tenga listo, para, asignar, todas las demás páginas, más allá del index, el index, pues por lo menos, que esté listo, con el, con la página CSS, irán creciendo, y también, este, pues definir, si lo vamos a hacer, en un servidor de prueba, o lo vamos a dejar, nada más a nivel código, donde nada más, vemos el código del index, o ya lo vemos, montado en una página, pues me imagino, privada, ¿no? Ahí está, ya está, ya tenemos otra tarea, yo puedo hacer eso, fíjate, el, el, entonces fíjate, ahí suena bien, Elliot, este va, va a hacer el waveframe, pero, mientras, tú puedes empezar, haciendo la estructura, la HTML, que va a ser, al menos, ya lo vas montando, y ya cuando Elliot, tenga ya los detalles, pues se le va poniendo, pero mientras hay que, como tú dices, montar, ¿no? Poner el index, poner, a lo mejor, si va a haber, o enlaces a otras páginas, como ir preparando eso, y yo podría, vamos a poner este, este, montar, servidor, privado, o sea, en línea, ya sea privado, o como sea, pero un lugar que lo podamos acceder, ¿no? O investigar, montar, servidor, pues igual le puedo poner, mi servidor, ¿cómo? Igual le puedo poner, mi servidor, y ahí lo montamos, ¿cuál servidor? ¿Tienes un servidor? Sí. ¿En dónde, o cómo lo? En Dreamhost. Dreamhost, ah, perfecto, pues ahí está, entonces, pero esta es otra tarea, ¿no? O sea, una cosa es el wireframe, otra cosa es el estructural, y luego, y podemos ir registrando cada uno de ellos, entonces, este, también, el propio GitCop, tiene una sección que se llama, GitCop Pages, ajá, también, y te deja montar por, sí, por proyecto, digo, nada más para visualizarlo, pero, la cosa es, que si lo dejamos en el, de Elliot, o en el, otro, o donde sea, si vamos a querer también, que, que se vea accesible, al público, o sea, que sea público, o que sea privado, porque, si estamos ahí en desarrollo, no sé. No queremos que todavía, sea público, ajá. Si, si queremos hacer el spoiler, internacional, Exactamente. O hacemos, Premier. Entonces, fíjate, propongo esto, vamos a enlistar las opciones, ahorita Elliot dice que él tiene su servidor, hay otras opciones, está la de GitCop, este, con, enlistar opciones, entonces, está la de Elliot, ¿cómo dijiste que se llama? Dreamcast? Dreamhost. Dreamhost. Algo así, yo creo, este, GitHub Pages, yo luego uso una que se llama Netlify, eh, hay un montón, ¿no? Entonces, como, entonces es una tarea, investigar y decidir cuál funciona mejor. DigitalOcean, que he visto muy popular en, en comunidades open source. Digital, ahí está DigitalOcean, y luego, este, buscar, eh, cómo hacer que la página, versión, desarrollo, sea privada, como parte de esta investigación, ¿no? pero este es todo un tema, entonces, alguien de nosotros puede, puede elegir, buscar en esto. Entonces, y lo voy a poner también en la iteración esta que viene. A esta, por ejemplo, yo, a esta le pondría un tres. Yo, si yo la diría, porque, o sea, para mí un fácil sería un tres. El, uno sería como cambiar una letra de un texto, o sea, como para mí, en mi calibración mental, ¿no? Entonces, este, esta yo diría que ya está ready. Ok. Crear repositorio con el esqueleto de la aplicación, esta, pues de hecho, esto es lo que ahorita Hernani estaba diciendo, de hecho, se parece esto cuando, investigar, mostrar, leícodear, ejemplo de archivo de audio, el HTML template. Ok. Bueno, cuál, Javier, tú algo, algo que hayas pensado, que te haya llamado la atención para, un primer. Sí, yo, tengo que familiarizarme un poco más, con construcción de páginas web. Ya alguna vez lo hice jugando con Jekyll, para mi página de GitHub. Y ahí tiene todo, pero es todo bastante automatizado, o sea, como que hay muchas capas antes del, del HTML, casi solo se usa ahí, este, ¿cómo se llaman estos archivos? Este, YAML. Entonces, a mí se me estaba ocurriendo que algo en lo que ya podría meter las manos, que además me serviría como tutorial, sería hacer una implementación del algoritmo para ritmos euclidianos, en Javascript, para que después lo podamos utilizar en el momento, por ejemplo, de secuenciar sonidos. Es un algoritmo, pues, relativamente sencillo, pero tiene sus cositas de implementar en cada lenguaje. Ya lo he implementado en Swift, yo lo implementé en Haskell, y lo puedo hacer una implementación en Java. En Javascript. Javascript, ¿no? Pues supongo que tendría que ser Javascript, o alguna, o podría yo embeber código que no sea Javascript, es algo que no sé bien en una página web. O sea, todo se puede, pero sinceramente, como que mientras más capas le pongas, luego se pone más complicado. Yo sugiero, si te ha curiosidad ahorita meterte a Javascript, que de una vez vayas practicando el Javascript, porque realmente en web ahorita es lo que más funciona. Ahí puedes usar Python o alguna otra cosa, pero realmente así naturalmente, Javascript sería lo más directo. Ok. Sí, yo tengo el interés también en aprender un poco, ya tengo conceptos como muy generales de lenguajes, entonces en principio me puede costar algo, ahorita puedo hacer el issue. Ándale. Mira, y ahorita que tú dijiste eso, me surgió una idea. Por ejemplo, ahorita cada uno de nosotros tenemos diferente experiencia en web, en programación y en intereses. Entonces, estaría bien hacer una sección en la página que tenemos, con documentación de referencias de dónde aprender. O sea, por ejemplo, tú dices, yo sé de otras cosas, si Javascript sé poquito, pero quisiera saber más. Entonces, yo ahorita tengo más experiencia en Javascript, y te podría decir, ah, mira, te recomiendo que te veas este y este más rápido. estos dos tutoriales están bien buenos, y rápido puedes agarrar la onda, ¿no? O alguien más, cualquiera puede poner como una lista. Entonces, podría ser esto una cosa que yo podría poner, documentar referencias para desarrollo web, incluyendo este, enlistar documentación para, vamos a ponerle HTML, Javascript, CSS, CSS, algunos frameworks, como para conocer. Yo el que uso es React, pero hay muchos, hay Vue, Angular, Parallax. ¿Cómo se llama? No lo conozco. Parallax, pero creo que ese es de CSS. Pues échalo, o sea, no importa, o sea, Boots, bueno, es que son frameworks de diferentes cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, todos, cada quien conocemos cosas diferentes. Entonces, entre todos, podemos seguir poniendo cosas, pero yo me puedo encargar de hacer esta sección de documentación y escribirlo, ¿no? Entonces, yo me la aviento. Y le voy a poner también para esta sección que viene. Y esta también yo le pondría un 3, para mí. Yo así la mido. y esta la voy a poner en documentación. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí tú, implementar ritmos euclidianos en JavaScript. Ahorita voy a poner, este, el objetivo para mí sería poder generar dentro de JavaScript una lista de unos y ceros que haga la representación del ritmo. Ajá, pues tú defines cómo es lo que tú, cómo tú definirías que la historia se terminó. Como tú dijiste, un programa que haga esto y que haga unos y ceros y que yo qué sé. Sí, lo voy a poner. Elliot, entonces, fíjate, ahorita, Elliot, tú tienes el wireframe. El, Hernani, tienes el, el, el HTML template, este es el que habías dicho, ¿no? Entonces, yo diría que sí, casi está listo, ¿no, Hernani? ¿O tú qué dirías? Ya está claro lo que vas a hacer, ¿no? Que hacer la estructura, hacer una folder y, y agregarlo, ¿no? Sí, sí, eso ya está. Y eso sería en, harías el, el pull request directamente al seminario app. Entonces, la estructura que tú vas a hacer la vas a meter ya directamente a esta aplicación seminario app. Entonces, digamos que esta tarea está completa cuando tú, tu código que termines, esté, esté, ya dentro de esta aplicación. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, esta la voy a poner como ready también. Y ahí está, te iba a decir Elliot, este, tú tienes el wireframe, quieres, quieres tú también tomar esta de investigar diferentes cosas, no quiere decir que nadie más pueda hacerlo, podemos ayudar entre todos, pero digamos que alguien toma como la batuta y dice, ah, yo soy responsable de que sea. Entonces, este, ¿te gustaría tomar alguna otra Elliot? este, o para que también, pues, no cargarnos de más de trabajo, digo, no hay prisa, pero o yo, o yo puedo tomarla, o, o vemos a ver qué. Pues sí, sí podría investigar, pero también me gustaría ayudar, digo, porque el de CMA se iguala la parte de, ya, diseño web en general. Al diseño web. Ok, pues digamos que en el, podrías este, colaborar también, por ejemplo, ahorita el de Hernani va a estar en el, en el template, HTML template, pero eso no quiere decir que él va a hacer todo, entonces, puede, puedes ahí coordinarse, como él sube un código, y tú vas viendo el pull request, y tú quieres colaborar con otra cosa, pues tú puedes, puedes ir adjuntando, entonces digamos, pero al menos de responsable, aquí tienes tú esta, ¿no? Y Hernani tiene esta, investigar y montar servidor, entonces dijiste, este, esta, ¿quién, quién la toma? Pues igual y yo, ¿Sí? Ok. Digo que sí, pero la más rápida sería, bueno, si lo quieren en línea y verlo en línea, cuando alguien haga una modificación, igual y puedo poner el dominio que tengo también, nada más para subirlo ahí. Ajá, pero esta, esta tarea incluye investigar cómo vamos a manejar la cosa privada. Sí. Ajá. Eso, eso sería parte de la investigación, ¿no? Que, este, entonces está bien, tú, tú, tú le das a eso. Entonces, pues ya ahí estamos, yo, yo ahorita tengo la de documentación, de referencias web, podría yo empezar a crear uno de los ejemplos, este del acceder al micrófono a una página, hacer como un ejemplo igual en HTML y JavaScript o lo que sea, mientras están los wireframes, y ya que estén los wireframes, pues ya nomás lo que es lo que tú diseñaste, yo lo adjunto y le pongo el diseño, diseño que vamos a hacer, si les parece. o si alguien quiere tomar esta tarea, pues nomás este, me dice, aquí, entonces ya tenemos este, Javier, pues digamos, aquí todos ya tenemos algo que hacer, entonces digamos que estaría bien preparar unas, unas cuatro o cinco tareas más, nomás para los que no pudieron ahorita conectarse, por si quieren tomar una, pues que ya esté lista, ¿no? como dejárselas bien clarito qué hacer. ¿Cómo la ven? Va, yo digo que también podríamos terminar ahorita, o puede que para la cuarta iteración, o sea la otra semana, nada más puse ahí uno de definir si vamos a usar algún preprocesador de estilo, o alguna librería, digo algún framework justo de JavaScript en específico. Este. Ajá, o algún. Ah, ese está perfecto. ese, ese, yo creo que nada más lo podríamos decidir ahorita, y ya, o sea rápido. Sí, bueno, pero digo, no sé si todos estemos familiarizados con eso, yo conozco Bootstrap, Material, y Foundation ese lo conozco, pero no lo he usado, entonces este, yo lo otro que he usado es, este, lo voy a poner aquí, Bulma, Bulma, ¿cuál otro? Eh, lo conozco. ¿Eh? Que Bulma, ese sí no lo conozco. pues son parecidos todos esos de que le pones las etiquetitas, y que ya, ya funciona. Este, tú Hernán, ¿estás familiarizado con alguno más que otro? ¿O, o tú Javier? Pues yo casi siempre trabajo from scratch, y el que he usado es el, el Bootstrap. Ah, yo también un poquito. ¿Y tú Javier? No, yo no conozco esos frameworks. Ah, pues es un buen momento entonces para, para, para empezar. ¿Tú, tú tienes alguna preferencia Elliot, de, sobre cuál te, te guste más, más fácil trabajar, digamos? Pues, a veces le mezclo, no sé si está bien o esté mal, pero a veces hago, por ejemplo, cosas de from scratch, y a veces uso Bootstrap, aunque también he usado, ajá, Materialize. Ajá. Ok, entonces elegí el framework a utilizar, este, sí, yo creo que también está, tú, como. Pues un punto en común parece ser Bootstrap, o sea, digo, para minimizar el aprendizaje. Sí. Sí, este, me, me parece bien. Perdón, este, este, elegí del framework a utilizar, pues digamos que, que estaría aquí para que esta historia esté lista, pues debería decir como, cuál, cuál nos conviene, por qué nos conviene, y, y ya ponerlo, pero esto va a ir de la mano, de, realizar el HTML template, pues aquí va, HTML, y luego, CSS, ¿no? También, hacer, hacer wireframe, y, a lo mejor este, el wireframe de la página web, ese es el diseño, y ya la implementación, está entre el uno, y, yo, si me permiten, este, ¿cómo se dice? Sugerir un cambio, en vez de elegir, yo le pondría configurar, un, 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 este, el framework a utilizar, o sea, digamos, entre elegir y configurar, que, esto vaya junto de la mano, que en esta iteración, entre el template que hace Hernani, y lo que tú hagas, este, ya esté un formato, con, por el que Hernani a lo mejor sube un HTML, y tú ya nomás le pones ahí, configuras, cómo va a ser el, el CSS. Bueno, creo que, creo que otra tarea, que podríamos también, meterle mano a todos, es, es como generar un, un tipo, ¿cómo le llaman? código de, de programación, o sea, no código de programar, sino, ay, es como, eh, o sea, haz de cuenta, que, digamos, toda, toda la programación, que vamos a realizar, las variables, deben de ser, en, ¿cómo le llaman? En camello, o en, en el, no sé qué, todas, deben de ser variables, en español, o en inglés, eh, ay, ¿cómo le llaman a ese? Sí, sí, o criterio. Linter, o, en inglés le llaman Linter, o, sí, como el estilo, el estilo de programación, que, todo el, sí te entiendo, o sea, la forma de, que las, tienes, tiene que ser taps, o tiene que ser espacios, tiene que ser no sé qué, como el, todo eso requiere, tiene una configuración. Y, por ejemplo, las iteraciones, las iteraciones, ¿cómo se llaman? Los index, que cuántos espacios, y todo esto, y sobre todo, que, también ver si vamos a programar la página, en español, o, o en inglés, o sea, ya no digo como las variables, sino, la comunicación. Ah, ok, sí, sí, es una muy buena pregunta, por lo mismo que en el Prefive, ya ves que está todo en inglés, y nomás las traducciones son en los strings, y este, pero nosotros, estamos todos mexicanos, hablando en español, entonces, queremos hacerlo en español, queremos hacerlo en inglés, para dejarlo abierto, yo no sé quién, esa es una decisión. Yo me quedé pensando en ese problema, de hecho, hace poco que, yo mismo he estado como, tomando notas, y documentando algunos ejemplos de código, y, a pesar de mi intención de hacerlo en español, de repente había choques e inconsistencias, porque, el lenguaje de programación, está hecho en inglés, entonces, cuando tú quieres hacer que, que una línea de código, se lea como una oración, por ejemplo, que a una variable, le llamas message, y tienes una función send, ya tienes una función creada, que es send s, por así decirlo, entonces, send es message, y, si le pongo send mensaje, o sea, empieza a ver, o sea, yo mismo me doy cuenta, que empieza a haber inconsistencias, en la manera de como, como se embarra la poética del código, por así decirlo, o sea, que se pueda leer, directo. Sí, yo, ajá, yo mi filosofía en eso, es como, como que, me da igual si está en español o en inglés, pero yo siempre lo termino escribiendo en inglés, para evitar ese tipo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, este, sí, ahí sí, creo que es una, una cuestión filosófica, que creo que tenemos que decidir, como, como equipo, cómo queremos, para ser consistentes, ¿no? Al menos. Yo quisiera ver si le podemos dar la vuelta, me refiero a, tal vez a un nivel, tenerlo en inglés, o sea, podemos seguirlo platicando todavía, pero ahorita se me ocurrió que, a nivel de API, o la manera en que vamos a interactuar con la librería, que sean conceptos y términos en español, pero, igual y en la capa baja, donde vamos a estar interactuando con otras librerías, y un lenguaje de programación que está en inglés, pues, a ese nivel, trabajar en inglés, no sé, es algo que se me está ocurriendo, poder combinar ambos aproximaciones. Ok, pues, yo creo que eso, podemos dejarlo que, como que vaya avanzando un poquito, a ver cómo, a ver cómo se nos vamos prefiriendo también en equipo, o tú, ¿tú qué opinas, Eliud, en esto? ¿Tienes alguna preferencia? Igual yo digo que, conforme vaya avanzando, vamos viendo, en esa parte. Al menos esta primera iteración, digamos, como ir viendo a ver cómo, cómo va funcionando. Yo, así de Cristian, yo, el código lo escribo, en, casi siempre en inglés, pues, soy pocho, ¿qué le voy a hacer? Disculpenme. Pero, el, pero sí, sí, yo estoy de acuerdo que, que a mí sí me gusta a veces también, pongo cosas en español, si estoy haciendo variables que funcionan, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, ahorita Hernani, lo que tú dijiste, yo me tomé la libertad de crearme esta tarea, configurar, ay, perdón, le puse P5, no, claro, en configurar el proyecto, o sea, configurar la parte de JavaScript, incluyendo el Inter, que sería esto que tú dices de, del, del estilo, el, el Jest, que sería para las pruebas unitarias, que vamos a necesitar más adelante, entonces, yo puedo ir, hacer esta estructura, paralelamente a lo que ustedes estén haciendo el JavaScript, el HTML, yo puedo configurar esta parte del proyecto. ¿Qué les parece? Va. Excelente, muchas gracias. Lo de los estilos, lo de los tabs, al menos configurarlo, ya después decidimos cuál va a ser el estilo, pero al menos que haya como una parte automatizada, en la que ya se puede ir haciendo las reglas. Ok, entonces yo tengo, yo tengo tres, Elio tiene tres, y, este, Javier tiene una, no, no, no importa, yo creo que tengamos una cada quien por, por iteración, o lo que vaya pudiendo, está bien, hay para crear repositorio esqueleto de la aplicación, no está bien. Sí, yo una que me gustaría hacer, además de que la escribí, es crear un ejemplo de carga de archivo, ahí aparece en la 14, claro, voy a usar el trabajo que ya están, están haciendo para llamar el micrófono, para ver cómo es la, la sintaxis, e intentar hacer yo ese como ejercicio igual. Ok, ahí estás. Ok, pues entonces ya tenemos así como trabajo para hacer, ¿no? Ahora, el, entonces ya tenemos aquí el calendario, aquí está la iteración 4, la iteración actual es esta, ya está hecha, porque ya está, la iteración siguiente empieza mañana, entonces esto sería lo que vamos a hacer, entonces por ejemplo, mañana vamos a, bueno, cuando vayamos empezando, este, ya cuando alguien empieza su tarea, la empieza a poner así, yo, yo, digamos, les, les pido, si les parece bien, que cuando vayan haciendo avances, pues que, que vayan como escribiendo aquí, por si alguien quiere ir revisando, ay, mira, esto pasó, esto no sé qué, especialmente en las cosas de documentación, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de, o si tienes algún avance en el wireframe, algún enlace que puedas ir compartiendo, pues ir poniéndolo aquí, y ya vamos ahí, para ir, y la van moviendo, ¿no? Por ejemplo, esa se mueve para acá, y ya que terminen, pues la pasamos a este review, y cuando alguien diga, no, yo ya terminé, nomás que nos avise para que, como que entre todos le echemos un ojito, y dices, ah, mira, qué bien, entonces ya, ya como, antes de cerrarla, para estar de acuerdo en que, que el trabajo, pues ya, o digan, ah, no, yo creo que falta esto, falta lo otro. Otra cosa, cuando hagan un pull request, por ejemplo, especialmente para las, por ejemplo, Hernani, tu pull request, acuérdate de ponerle, este, esto del, le puedes etiquetar, le pones, por ejemplo, fixes, número 7, entonces, si haces referencia al, al número del, del issue, automáticamente va, 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 va a ponerse aquí, entonces eso, nos va a llegar a, pues a que esté todo mejor enlazado. Algo que estaba pensando también, eh, tenía una duda sobre el workflow, ahorita creo que podemos ir trabajando cada quien haciendo un fork personal, y luego mandando a main, pero he visto que hay otras variantes en las que dentro del mismo repositorio, nos vamos por branches, y luego hacemos merge, eh, ajá, ¿qué pensarías de una u otra? Bueno, muy buena pregunta, yo creo que ahorita lo que, lo que sería una buena forma de empezar, es, al menos ahorita de momento, cada quien tenga su fork, y hace el, el fork al main, del repositorio principal, en este momento, para no complicarnos mucho, y ya, ya más adelante, si queremos sacar una, una rama de desarrollo, como tú dices, podríamos ir a empezar a eso, pero, yo digo que ahorita, formlo cual, cada quien haga el fork de la aplicación, de esta, sería esta, ¿no? de hecho yo no lo tengo, you're existing, you don't have any forks in this repository, este es mío, yo lo hice, que está, ¿dónde está dejando qué? No, pero esta tú la hiciste, ¿verdad? ¿o la hice yo? Eh, no, esta, esta yo la hice, pero, ya te puse de admin ahí, ajá, es lo que estoy viendo, que no, no sé si, porque este creo que, no me deja hacer fork, you don't have any forks, of this repository, ¿pueden revisar ustedes? ¿ustedes pueden hacer un fork de esta? A ver, porque lo mejor es que cada quien tenga tu fork, y de ahí vamos, este, haciendo pull request, para que esté como más limpio, pero, ¿a que yo no puedo hacer fork? Está muy raro, a ver, vamos a ver, ah, dice, ah, pues vamos a nivelear, estoy sospechando que nos van a querer forzar a hacer público el rep, ¿no? No necesariamente, pero, vamos a ver, ¿dónde, ¿dónde viste eso? Yo le piqué, yo cuando piqué a fork, ahí fue donde me salió, ahí salió, ah, aquí está, cannot fork, because forking is disabled, vamos a ver, enable, aquí está, general, le pones en organizaciones, ese creo que vas a tener que hacer tú, Javier, dice, que te vas a organizaciones, luego, member privileges, y under repository forking, allow forking of private repositories, a ver, otra vez puede subir tantito, era en el, ok, organizaciones, y en member privileges, ok, pero si selecciono primero la organización, ¿no? a ver, ahí está, voy a estar en settings, member privileges, ahí está, repository forking, ok, allow forking of private repositories, a ok, ok, por defecto, solo está activado, para repositories públicos, ok, ya está, a ver, vamos a ver, y ya se puede hacer, y gracias, excelente, pues vamos a forkear, aquí está, es lo que vamos a hacer, el fork, de seminario app, sí, ah, ok, ya, entonces, yo aquí tengo mi fork, voy a hacerlo yo aquí, para que quede documentado, para los que vean, le voy a, voy a hacer el, aquí el clone, vamos a ver, aquí, pero es, es github, CLI, ah, tienes la herramienta terminal, sí, la instalé, está bastante cómoda, la verdad, está buena para hacer el, el configurar el SSH, bueno, pero vamos a hacerlo en la antigüita, pues, con el SSH, git, le voy a poner aquí, git, clone, ok, y ya, entonces le voy a poner seminario app, y ahí está, entonces ahora lo que voy a hacer aquí, bueno, lo voy a hacer en, en Visual Studio Code, ah, por cierto, yo no conocía este, que el, el VS, código, o el que compartiste, Javier, no lo conocía, ya lo busqué, creo que lo que, lo que entendí es que, creo que en código es lo mismo, lo que cambia es el, el build, como que, este tiene cosas de telemetría, como de, de cosas que manda en el network, y, pero el, el, el VS Code, ese como que tiene más privacidad, ¿verdad? Sí, está garantizada la privacidad, porque quitan todos los flags, todo lo que tiene que ver con telemetría, al ser el build, y aparte, eso te, eso te, te limita en el siguiente sentido, que no tienes acceso directo al repositorio de Windows, donde está todo, sino un repositorio alternativo, donde los desarrolladores también tienen que subir, o hay gente haciendo, o sea, pasando el software de un lado a otro, hay casi todo, o sea, en VS Code, puedes tener casi todos los plugins, salvo algunas cosas muy puntuales. Ok, ok, ah, mira, aquí, aquí ya tengo yo en, en el, eh, tengo configurado en el, así en el GitHub, tengo aquí el upstream, yo lo llamé stpm unam, y el origin es el mío, origin es el que yo llamo a mí, mi fork, y upstream es el de allá, entonces, aquí, aquí podemos ir como llevando registro de cuál es mi rama, en mi fork, el que dice main aquí, este es mi local, luego este que dice origin, es el, mi fork, y upstream, es el, el original, el remoto, el, el oficial, claro, cada quien le puede poner el nombre que quiera, pero digamos que yo así, yo así lo uso. Oye, pero eso lo hizo por defecto ahorita? Pues es lo que se me hace raro, porque, no debe, cuando lo, normalmente lo hago a mano, déjalo, voy a borrar algo. Sí. No sé si a lo mejor ya la tenía, a lo mejor ya lo tenía configurado, este, que nunca había visto eso, y me parece genial, porque justo yo, pensé que estábamos limitados a que tu upstream, era siempre tu, tu repo del cual clonas, que no puedes tener, ya lo borré, otra vez, vamos a ver desde el principio, yo le voy a poner, github, clonar, seminario, ahora, ¿cómo era? git, remote, b, ay no, espera, cd, seminario, entonces le voy a poner git, ajá, aquí está, mira, nomás tiene el origin, que es lo que, lo que uno pensaría, ¿verdad? Entonces, hacerlo a, 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 sería git, remote, add, upstream, y en el upstream, le pones, el, el enlace de aquí, ay caray, ah, claro, git, remote, add, upstream, y upstream es el número, el nombre que tú quieras, sí, y ahí está, entonces ahora, este, le voy a git, remote, b, y ahí están, tengo el origin, y tengo el upstream, entonces le voy a dar git, fetch, upstream, es para que baje todas las ramas de, de upstream, o de donde sea que quieras bajar, ¿no? O nomás git fetch, también. Pero cuando pones git fetch, se va a su, a, creo que al origin, no estoy seguro, la verdad, o si baja todo, no me acuerdo. Ok. Ok, fíjate, ahora sí ya, aquí ya voy a abrir, el git grab, y aquí, aquí está, ahora sí ya tengo el upstream, y origin, pero si lo quisieras hacer a mano, pues nomás aquí le das modificar, y le pones aquí el, el enlace que tú quieras. Y por ejemplo, si quiero seguir el de Elliot, por ejemplo, le doy aquí otro repositorio, y le voy a poner Elliot. ¿Qué hiciste tu fork, Elliot? Ve ya. Ah, fíjate, lo voy a buscar. Ay, espérame, no. Ay, no puedo verlo. Es que quiero ver, creo que no me deja ver. ¿Puedes pasar el enlace de tu, voy? Ah, pero quién sabe si me deja, porque va a estar privado. A ver, inténtalo, por favor. Te lo pasé aquí, el chat de Zoom. Aquí está Elliot. Entonces, te voy a hacer, voy a agarrar el enlace, del tuyo, y lo voy a agregar aquí. Le voy a add remote. Y mira, tengo Elliot. Entonces, ya tengo aquí, el main es mi local, el Elliot es el fork, de Elliot origin es mi fork, y upstream es el original. Y ya. Entonces, aquí la cosa es, hacemos los cambios, y aquí pues le voy a poner, mi primer cambio, yo le hago push en mi repositorio, y luego ya, haces el pull request, desde tu fork, igual como le dijimos con el processing, al, al de acá. y creo que cualquiera de nosotros va a poder aprobar el pull request de los demás, entonces no es como que realmente necesitamos el permiso de otra persona, pero digamos que está bien como cuando alguien termine, como, para asegurar que, que alguien no tenga alguna sugerencia, o algo así. Ok. Entonces, yo digo que, vamos, vamos ahorita, antes de terminar, un ratito más, este, revisar unas cuantas más, nada más para que, si los que no pudieron, venir hoy, que ya tengan algunas listas, por ejemplo, siento que una muy natural, sería este, crear aplicación que acceda a la cámara web. Entonces, página HTML que acceda a la cámara, y, muestre, el video, este, en tiempo real, por ejemplo. Entonces, esta, la voy a dejar como, ready, pero no la voy a poner en esta iteración, ya si alguien la quiere usar, pues que la, que la meta, ahorita, ahorita todavía no está, y este yo también le pondría, un, un tres. El, ahí está. Que, que, cuál otra podríamos, crear el repositorio, con el esqueleto de la aplicación. Creo que esa sería como repetida, de la, de la dos, ¿no? Y de hecho, creo que esta era primer, de las siete, pero realizar HTML, ¿cómo la ven? Pues sí, realmente está repitiendo, y, y medio combinándose con la, con, crear el repositorio, no, de hecho, crear el repositorio, el repositorio ya está creado, entonces a lo mejor esta podríamos, y, eh, no tiene el esqueleto, pero, vamos a, como, reescribirla, esta es la, y esa, esa yo creo, yo diría que esa sí es de esta iteración, y esa, pues ya está hecha, esa ya, ya quedó, ¿no? Entonces digamos que, la podemos cerrar, entonces en el, en la iteración del actor, pues lo tenemos dos, crear el repositorio, aquí está también, y ya quedó, la icodear la librería, por ejemplo, vamos a planear esto, iniciar el proceso de la icodear la librería, entonces le voy a poner, investigar, opciones, para la icodear la librería, ya está, yo sugiero, que la pongamos, bueno, para la siguiente, para la iteración 5, entonces, iniciar el proceso de la icodear la librería, este, eh, investigar, opciones, para, para, hacer, parsing, de texto, en tiempo real, eh, buscar, opciones, de librerías, ya disponibles, no de audio, solo de, de manipulación de texto, por ejemplo, y esa sería como algo para, ahorita estamos preparando para, para más adelante, ¿no? para la siguiente, y esa, esa no está lista todavía, bueno, más o menos, yo diría que podría estar, eh, lista, el, 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 ¿cuál? Ah, mira, realizar, esta no está en, HTML templates, así tiene que estar en otra iteración, en la 4, y, crear, crear aplicación que acceda a la cámara web, esa va a ser para quien quiera tomar, también entra con la, el framework, del CSS, el 17, ¿dónde está la 17? El último en verde, ajá, el 10, perdón, el 10, ¿este? Con el de, ¿con cuál? ¿de utilizar? Ah, ok, no, pero es que yo estaba pensando que esto se refería a otra cosa, porque hay otros que se llaman, es que este dice, les, sas, les, y stylus, entonces, una cosa es bootstrap, y otra cosa es el preprocesador, ¿no? Yo diría que sí, cuenta como independiente, porque pueden usar el bootstrap, sin ningún preprocesador. Entonces, ¿qué tal? Si sugiero esta, para la siguiente iteración. Porque igual está como que mueve la mano con el framework. Igual si ya la solucionas en este, pues ya la solucionas las dos juntas, no pasa nada. Este, no, no es como que tienes que esperarte, o sea, nomás es como para ir distribuyendo. Luego tenemos interactividad JS, vamos a ver, esta era Elliot, sería como, como planear la interactividad, ¿verdad? Sí. Primer prototipo funcional de la página, traer memes, este se lo vamos a asignar, a, ¿cómo se llama? Porque él fue el de la idea. Y esta la voy a poner, esta, la voy a poner aquí, crear, este, archivo, .md, con una lista de, eso. Y esa se la voy a dejar en esta iteración, ahí está, la que viene. Así le voy a poner. Ok, este, ahí esa ya está lista. A ver, ¿qué más? Interactividad, a ver, igual si ven ustedes algo que limpiar aquí, vayan, me vayan diciendo, la cosa es organizar, para que ahorita que no nos veamos en una semana, como que si alguien termina rápido algo, pues rápido, como ir, ir, ir avanzando, ir haciendo, pero que no queda, mira, escribir snippet para reproducir audio, eso creo que va de la mano también con el que puso, Javier, tú habías dicho, el de abrir un archivo, ¿dónde está ese de abrir el archivo? Hasta arriba. Aquí está. Entonces, escribir snippet para cargar un archivo de audio, ese yo lo había hecho, entonces yo diría que este está repetido, entonces, lo voy a hacer, lo voy a borrar, porque es lo mismo, escribir snippet para, cuando pones snippet te refieres como script, un scriptcito, reproducir audio, onda sinoidal, ruido blanco, audio llamada, secuenciado, yo, tengo un montón, nomás para poner ideas, MIDI, investigar orquestación y scheduling de eventos en JavaScript, esa yo la quiero tomar, pero para la otra semana, para la otra, para la del 5, vieron uno, no sé si vieron uno que puse, react, de un secuenciador, este, ese, ese pues se veía bastante, que tenía el tiempo muy justo, entonces, como que me interesó ver que, que hacen ellos, no, para, para que se vea bien, configurar para la documentación de las funciones, ah, bueno, esto va a ser más, internacionalización, ok, este, estaría bien también, que tuviéramos configurado, la página que hagamos, con los templates, lo que ustedes hagan, y este, que usemos una de esas librerías, que automáticamente, te traducen, como la que tiene P5, ya ven que P5, nomás, tú pones las, las etiquetas, y esa etiqueta, si está en español o en inglés, te la cambia, pues, ese yo creo que ese sería muy bueno, ese yo, yo lo he usado ese, le voy a poner, implementar, y 95, creo que, no, ¿cómo se llama? react, translation, ¿cómo se llama? i18, 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 bueno, ahorita tengo una duda, dime, por ejemplo, cuando voy a hacer el wireframe, vamos a decidir alguna, como alguna forma, o alguna interfaz, o lo hago, es que no se sentiría raro, como que hacerlo todo a mi gusto, pues, yo diría que no, 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 no creo que esté mal, que lo hagas todo a tu gusto, porque, digamos que eres el que tomó la batuta de eso, entonces, de eso te da cierta libertad de proponer, y ya, si, si alguien en el equipo tiene alguna retroalimentación, dice, ay, bueno, es que a mí no me gusta el color rojo, pues, ya vemos entre todos, pero digamos que el que vaya tomando el trabajo, pues, puede tomar libertades, ¿no? ¿O qué opinan los demás? O igual mandar recomendaciones, si es que tienen alguna página que les guste. ¿Podría ser? ¿Qué opinan? Hernán y Javier, ¿alguna preferencia con esto? Pues, a mí se me hace que está bien que empiece Elliot, a diseñar, y más bien, creo que eso lo podemos resolver viendo, otra vez que esté el wave frame que te pongas Elliot, y que lo podamos ver, a mí se me veía más fácil decir, ah, este, ¿por qué no incluir esto? O mover esto, quitar esto, porque así, pues, no, no se me ocurre algo que yo pudiera decir, ah, ¿por qué no le pones? Y, ah, a mí me gusta el estilo de, como, o isomorfo, o de, yo qué sé, ya, no tengo ese lenguaje yo de diseñador, ¿no? Sí, hasta verlo, es que yo, como que, podría decir, pues, está bien, o mover cosas, entonces, pues, yo creo que sí empieza así como, bajo tu criterio. Ajá. Sale. Sí, eso está bueno, ahí, este, te puedes debrayar con tu propuesta, y ya tener algo como, hasta para ejercitar, ¿no? Si quieres probar algo locochón, te lo puedas poner, y ya vamos diciendo sobre la marcha. Sí, yo también me incluyo en el grupo, que no tenemos ese lenguaje de diseño tan. ¿Qué me gustaría tener? Pues, digo, si alguien lo comparte, pues, genial. Entonces, ok, entonces, ahorita lo que estoy haciendo hoy aquí, pues, nomás es como tratando de limpiar un poquito las historias, de claro que esto puede ser tan complicado como, como cada quien quiera, pero, por ejemplo, aquí, para los que ahorita no pudieron venir, tenemos al menos esta, investigar libre, bueno, las que ya están listas, pero que no están asignadas, crear aplicación que acceda a la cámara web, escribir un snippet, voy a quitarlo de snippet, mejor voy a poner, escribir ejemplo, para producir una onda sinoidal, ¿no? Como un tipo de sintetizador, y preprocesador de estilo, aquí también te lo voy a poner. Entonces, fíjense, en la semana también, aparte de cuando, o sea, el trabajo que vamos a ir haciendo, este, podemos ir durante la semana, irnos metiendo, y si nos ocurre algo, ¿qué hacer? Como, ay, esto, ir escribiéndolo aquí, y a lo mejor ir preparándolo, ir limpiándolo, para si alguien quiere empezar a trabajar en esto, también se puede ir a hacer así. Entonces, tenemos la iteración actual, aquí ya está el trabajo, ya está terminado, Javier creó el repositorio, y yo creé el video de este pasado, nomás como un ejemplo, ¿no? La iteración siguiente, que empieza mañana, empieza los viernes, y va a terminar los jueves. Esto es el trabajo que se tiene que completar, de esta semana. Entonces, la idea, es que todo lo que dijimos que vamos a hacer, lo hagamos. Entonces, por eso es como importante, como medir las fuerzas, como decir, ah, mira, pues si no, a lo mejor no me puedo comprometer tanto, y promete uno poquito, y lo que poquito que lo promete, lo cumple, y si ya puede tomar más trabajo después, pues mejor. Pero en vez de poner así como, vamos a hacer todo, y a ver qué alcanzamos, como que eso luego a veces no es tan, a veces es medio contraproducente. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo de trabajo, yo creo que está bastante bien, bastante, pues bastante bueno, y vamos a ver este, en el calendario, aquí está, este sería nuestro, nuestro trabajo de momento, pues yo lo veo bastante bien. para ir empezando a, hacer un flujo de trabajo, pues la primera vez que vamos a, que hacer esto. Ah, aquí están, mira, las iteraciones, iteración 1, esta ya pasó, iteración 2, ya pasó, la iteración 3 es esta, y entonces esta es la iteración 4. Y la iteración 5, mira, yo ya le fui poniendo cosas, pero él ya vio viendo, el propio procesador de estilo, investigar opciones, para la librería, por ejemplo, Hernani, tú que tienes más experiencia en eso, a lo mejor podrías, para la próxima, próxima, como ir viendo, este, ah, este lenguaje funciona, a lo mejor estaría bien empezar nuestra propia sintaxis, o a lo mejor una parecida de las que ya existen, o yo que sé, ¿no? Y, por ejemplo, Javier, tú en esta iteración que viene vas a hacer, implementar algunos algoritmos en JavaScript, pues podrías en la que sigue también aventar alguna otra cosa de eso, ¿no? Entonces, y, pues ya, básicamente eso es, eso sería la cosa. Pues creo que tenemos bastante que hacer, igual ahí les digo, el, ahí vamos a ver esto, la iteración siguiente, por ejemplo, tiene una acción aquí, suave, como de crear una gráfica, y te dice, ah, cuántas historias están listas y cuántas se van terminando, entonces, ah, todavía no, ah, esas son las historias por iteración, esta es la que tiene más, ¿no? Entonces, ah, mira, tenemos un estimado de 23 puntos, esa es parte de como de lo, de ponerle puntos a la historia, es para poder medirlas, por ejemplo, ahorita apenas nos estamos calibrando, ¿no? Pero más adelante, cuando tengamos así más trabajo, vamos a decir, a lo mejor empezamos a planear nuestras cosas y nos sale una de 60, no hombre, pues una de 60, no, no, ni la vamos a terminar, como que es un número arbitrario un poco, pero que nos ayuda a medir, que no nos comprometamos a más de lo, de lo que quizá podamos hacer, ¿no? Y ya. ¿Cómo la ven? Pues se ve bien. Pues ya, entonces está claro lo que cada quien va a hacer y sobre eso trabajamos y si nos funcionan algunas cosas, las seguimos, si otras no nos funcionan, no las hacemos y vamos, vamos viendo a ver cómo, cómo se va armando. Sí, yo mañana voy a subir este video, de hecho, creo que ya digan adiós porque ya voy a detener la grabación. Dale, dale.